Pues mira, surgieron algunos problemas que tuvimos que ir por mi mamá y por mi hermana para que vinieran a vivir aquí a mi casa. Y acomodamos la casa, los niños los pusimos en un cuarto a todos juntos y a mi mamá y a mi hermana le dimos un cuarto y traían una perrita. Ok. Este y pues para sacar a pasear a mi mamá, nos íbamos a los garajes a ver que nos hallábamos, a ver qué mugreros traíamos para la casa de los que no necesitas, ya sabes. Sí. Y mi esposo se encontró una, como una cabeza de un cráneo, como de un perro, con unas plumas pegadas así como de un collar, haz de cuenta, como un cráneo de perro con un collar de plumas de pájaro, pero tenía como un palo de escoba forrado con cuero de algún animal, no sé. Como un báculo, una cosa así. Pues no sé cómo decirte, no sé ni cómo se llama, la verdad no tengo ni idea, pero estaba bonito, pero a la vez estaba medio raro, ¿para qué compraba eso mi esposo? Sí. Sí, no, que es antiguo y que está bonito, lo vamos a poner en la sala y no sé qué, yo le dije no te lo lleves, no, el señor se lo trajo. Y a partir de ese, pues no digo de ese momento, sino que ya con el tiempo empezaron a surgir cosas que antes aquí en la casa no se oían y no se veían. ¿Cómo qué? Se empezaron a escuchar muchos ruidos, así como tú dices, salga alguien en la cocina, está abriendo la llave, venía yo y me asomaba y no había nadie. Una vez hasta le dije a mi esposo, chequea las cámaras, ¿por qué alguien anda aquí adentro de la casa? Fíjate quién se metió y él vio, no, no había nadie. Ok. Ok, o sea, ¿de no pasar absolutamente nada en tu casa? Nada, sí. Empezaron a pasar cosas después de que se trajo esta cosa, ¿no? Sí, sí, se empezó a oír de todo, de todo, de todo. Sí. Este, y luego la perrita de mi mamá que traían, de mi hermana, una vez estaban ya acostadas ahí en la cama, ya era en la noche, todo apagado, y de repente la perra se brincó a la cama con mi mamá y mi hermana y se paró ahí en una esquina de la cama, gruñendo como que alguien estaba ahí parado. Sí, 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 sí. Y esa perrita venía embarazada. Ok. Y cuando se iba a aliviar, dijo mi mamá, no, yo la meto en una cajita y voy aquí al garaje porque tenemos un garaje donde está toda la herramienta y es un cuarto, pero de tiliches. Uh-huh. Haz de cuenta ahí. Dijo mi mamá, aquí, yo en este sillón, aquí yo me acomodo mientras que la perra pare. ¿Por qué? Pues ahí estaba y se quedó dormida mi mamá en el sillón y dice que cuando se quedaba dormida, alguien la despertaba con un soplido en la oreja. Uh-huh. Le soplaban el oído y mi mamá se despertaba al último, dejó a la pobre perra que pariera sola y se regresó al cuarto. Ella no se quedó a cuidar a la perra. Ah, nada. Y pues mi mamá no trabajaba, no hacía nada y para sacar un dinerito extra ella cuidaba niños. Sí. Y una vez tenía un niño aquí cuidando en la casa y me acuerdo que estábamos haciendo tamales. Y ese niño iba corriendo de la cocina a los cuartos de los niños. Uh-huh. Corre y corre y luego se regresaba como que alguien lo perseguía. Y venía risa y risa. Y se iba corriendo otra vez y se regresaba corriendo como que alguien lo perseguía, pero pues nosotros no teníamos ni idea de qué, con quién estaba jugando, ni los ruidos que se oían. Nada, nada. Nomás decíamos como qué raro. Entonces ese día el niño ya no vio a eso que andaba jugando con él. Hasta yo le dije, mamá, ¿vió a Eduardo? Dice, sí. Digo, alguien lo anda persiguiendo. Y dice, ay, no, cállate. Entonces hace cuenta que el pasillo es como una T, en forma de T. Ok. Y el niño se iba corriendo por un lado y lo perseguían por el mismo lado, se regresaba. Pero ya de regreso ya dijo como, no está, no hablaba tan bien, hablaba todo, todo mucho. Y cuando pasó por el otro lado del pasillo, que le salió de ahí y hace cuenta que él del susto se estampó en la pared contra la espalda, se recargó así contra la espalda en la pared y se vino llorando, arrastrándose como por la espalda el niño. Y ya lo calmamos, estaba llorando y todo eso. Y luego le dijimos, ¿quién fue? ¿Quién te asustó? Y apuntó para el pasillo y nos quedamos como los pelos de punta porque dijimos, ¿quién es? Y ya sabíamos que era una mujer porque él a todas las mujeres le decía, mamá, mamá. Después de eso, pues se oían todos los ruidos siempre y todo. Una vez vino una sobrina y se quedó aquí en la casa, en el cuarto de los niños. Y dijo que si yo fui en la noche porque vio a una señora con el pelo largo y la boca pintada de rojo, que la estaba viendo, la cama estaba chiquita, estaba bajita. Y dice que la mujer estaba parada viéndola hacia abajo. O sea que es nada más que estaba dormida. Esa mujer que estaba ahí rondando la casa era el fantasma que trajo esa cosa que llevaron ahí, ¿no? Quiero pensar yo. Sí, sí, eso es, eso es, eso es. Y luego me dijo que si yo había ido en la noche y yo le dije, no, dijo, sí, es que estabas ahí parada en la noche, pero tenías el pelo largo y todo, pero yo para no asustarla le dije, oh, sí, fui a ver que estaban cobijados, sí, que estuvieran bien cobijados, pero no era yo. Y hasta le dije a mi esposo, ¿qué crees que esto y esto y esto es? Pues una mujer, es una mujer. Y no, mi esposo es muy incrédulo, no cree nada. Pero ya los niños ya siempre decían, me asustan en la noche, me soplan en la oreja. Mam, alguien abre la puerta. Todo eso. Entonces, en Navidad le regalaron una cámara a mi hija, la más grande, pero una cámara fea, fea. Se cuenta que tomaba las fotos todas borrosas y dice que la andaba calando para tomar las fotos y se puso a revisarlas y dice que salió donde una mujer iba como volando contra ella con la boca abierta, así como que la iba a agarrar y la cachó el flash. Qué miedo. Me imagino. Y dice, sí, dice que le dio tanto miedo que saltó gritando y luego desborró todas las fotos, ya no quiso ver todas las fotos. Y como la regañé, yo le dije, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo desborraste? Me la hubieras enseñado. Ajá. Y ya andábamos con eso. Esto pasó en un término de años, Julio, de años. No creas que fue de hoy a mañana. Fueron, no, no, nada, en años, pero nosotros nos acostumbramos a vivir con eso ya como una inquilina más. Y le pusimos la mona, la mona, pero nunca lo habíamos visto así como bien y quién era ni nada. ¿Tiene un final esto? ¿Se dejó de aparecer o qué? ¿Cómo acabó? Sí, 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 sí. Ahí la estoy haciendo bien larga, ¿verdad? No, no hay problema. Este, entonces, una vez estaba lloviendo. Sí. Estaba lloviendo y estaban los relámpagos bien feos, pero feos, Julio. Y en cada relámpago se alumbraba la casa. Ajá. Y ya estábamos todos acostados, los niños iban a la escuela el próximo día, entonces nos acostamos temprano, como a las nueve, nueve y media, ya estábamos cada quien en los cuartos. Mi mamá ya no vivía aquí, ya se había ido. Bueno, este, y de repente oí que salieron corriendo los niños, porque tengo un cuarto de niños y un cuarto de niñas. Sí. Había dos y dos en cada cuarto, entonces los dos hombres salieron. Sí me voy a oír porque se oye como muchos niños gritando ahí atrás. Sí, no te preocupes, todo está perfectamente calculado. Ah, ok. Este, salieron los niños gritando, pero recio, 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 así como que alguien los perseguía. Y me levanté, Julio, yo brinqué de la cama, salí de mi cuarto, nos topamos aquí en el pasillo, en medio de la cocina casi, y estaban llorando con la boca trabada. No podían hablar, no podían decir nada, nomás estaban llorando y la boca les temblaba. Ajá, ya los agarré, me los llevé al cuarto, que algo los asustó y no me dijeron qué. Yo dije, ok, duérmanse. Pues al siguiente día me contaron que era una señora con pelo largo y la boca roja que entró al cuarto. Sí, que entró al cuarto y cuando alumbraba el relámpago, vieron a la mona que estaba parada asomando la mitad de la cara para sus camas, porque eran dos camas, una arriba de la otra. Qué mía. Y que el más grande lo vio y que le dijo, ¿viste eso? Al de abajo le dijo, Uriel, ¿viste eso? Sí. Y que dijo Uriel, no, no. Y luego, en otro relámpago, la mona estaba ya más abajo, Julio. Igual, nomás enseñando la pura mitad de la cara y que ya la vieron los dos y que los dos estaban diciendo, no, que qué es, qué es. Y cuando volvió a relampaguear, la mona esa salió gateando como una tarántula, como en cuatro patas, no hincada, no hincada. Sí. Gateaba con los pies, así, plantas de los pies y las plantas de las manos, así gateó y se metió abajo de sus camas. Y fue cuando los dos brincaron, salieron corriendo y yo me los encontré en el pasillo. Sí, hasta a mí me dio. Con los nervios, con eso que me estás contando. Me dio un coraje al otro día, Julio, que me contaron eso, porque yo días antes yo la había soñado y me, yo nunca la había visto a esta señora y yo la soñé. Julio, ves que dices que no sueñas con personas que no conoces. Sí. Yo soñé y me dijo la señora, era como una asiática, una china, yo no sé qué era, tenía la piel como los chinitos, así entre medio blanca, amarillita. Sí, 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 sí. Pelo largo, boca roja y andábamos todos con mucha gente como en una fiesta y un señor hispano me dijo, venga, esta es la señora que va a su casa y dice que no quiere hacer nada, que nada más va a ver a los niños porque le gustan los niños. Y la muy tonta le dije yo, sí, pues no hay problema de que vaya a la casa, nomás no quiero que me asuste a los niños, por favor que no me los asuste porque los niños tienen miedo por todo lo que hace. Sí. Y se fueron los dos y me acordé de ese sueño y dije, pues yo tengo la culpa porque yo le dije que sí, que venga. Ajá. Entonces me metí al cuarto Julio, le grité hasta de lo que se iba a morir esa mona que con los niños no se metiera, que me asustara a mí. Yo estaba gritándole, asústame a mí, asústame a mí, con mis hijos no te metas. Sí. Pues no hubiera dicho eso porque pasó el tiempo, yo pienso que unas dos semanas y yo no ando pensando de que ahí me va a salir la mona o ahí es la mona. Ya todos vivíamos con que la mona está aquí con nosotros, pero ni te acuerdas. Andaba yo lavando y para irme ya al último con el canasto de ropa para doblarla en mi cuarto. Apagué las luces de aquí, de todo. Sí. La lavadora y el y la secadora están en el pasillo. Ajá. Entonces como yo traía el canasto y mi celular en las manos, yo ya no podía levantar las manos, apagar el la luz. Entonces con mi barba apagué la luz, pero cuando apagué la luz, la la frente y mis ojos quedaron viendo para mi cuarto. Y mi cuarto está al final del pasillo. Ajá. Entonces en lo que apagué la luz, vi que algo estaba parado en frente de mi del pasillo, en frente de mi parada, viéndome. Pero en eso apagué la luz. Entonces duras unos cuantos segundos para volver a acomodarte tus ojos a la oscuridad y ahí estaba parada. Ajá. Y yo dije como son los chiquillos que están haciendo aquí y di como dos, tres pasos y que se agacha. Y empieza a gatear así como te digo y me pasó por en medio de los pies. Me pasó por en medio de los pies, pero yo pensaba que era alguno de mis hijos y yo le grité como no, no, espérate, espérate. Me vas a tumbar, me vas a tumbar. Ajá. Y ya vi que no hubo contestación, no hubo nada. Entonces le moví a los botones de mi celular y prendió. Me di una vuelta a 360 ahí en el pasillo donde estaba. Julio, no había nadie, no había nadie. Ay, Dios mío. Salí corriendo, aventé el canasto de ropa ahí en un lado de la cama y me eché un clavado a la cama con mi esposo. Le digo la mona, la mona me salió. Ya la vi, si es, si es. Y mi esposo estaba, no, cállate, no es nada. Yo no, sí, sí, que ya la vi. Entonces pasó eso, vinieron a bendecir la casa, se apaciguó un tiempo. Pero mi hija se embarazó, tuvo a su niño y dice que una vez que ella estaba acostada, dormida. Pero dice que a la vez no estaba dormida, se le subió el muerto y dice que era la mona, que la tenía la mona agarrada. Se le subió como se le sentó encima, le agarró las muñecas con sus manos y su cara se la puso en su cara de ella. Ay, Dios mío santo. Y que ella no se podía mover, no se podía mover, pero mi hija dice que estaba peleando porque ella volteaba a ver a su hijo, al bebé, estaba chiquito de meses, el niño de un mes. Y como que iba a ir la mona con el hijo y mi hija dice que no tenía miedo, que estaba como enojada porque la quería agarrar que no fuera con el niño. Y entonces como que esto pasó de repente, se pudo mover, se levantó, abrazó a su bebé y se sintió las manos y las manos las tenía calientes de donde la mona la estaba agarrando. Híjole. Ajá. Luego dijimos no, esto ya, 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 ya se está sobrepasando. Ajá. Vinieron otra vez a bendecir la casa. Pero por lo visto no funcionó. Al último, el niño, ya que caminaba, poquito caminaba, tenía un añito y feria. Ajá. Este, andaba caminando aquí por la sala y salió corriendo y dijo que uy, que uy, que chocho. Decía porque chocho es una, no sé, en Michoacán le dicen chocho a cualquier insecto que huele o que ande caminando por el piso, como un animalito, haz de cuenta. Pero estaba bien asustado, estaba apuntando a los cuartos que el chocho, el chocho. Y le dije, a ver, ven, dime, ¿cuál chocho? ¿Cuál chocho? Julio, el niño de un año se agachó y empezó a gatear como gateaba la mona. Fue y se asomó para donde él estaba y luego se dio la vuelta gateando y fue y se metió al cuarto de los niños. Híjole. Luego supimos que era esa mona. Tiré el perro con plumas a la basura, volvieron a bendecir la casa, le pusieron aceite arriba de cada puerta de los cuartos. Y ese fue santo remedio, no sé si fue la bendición de la casa o fue que tiré ese perro finalmente. Pero desde esa fecha ya va a tener más de cinco años, más de seis años que en la casa ya no se oye nada. ¡Qué bueno! Ya no pasa nada, ya todos tranquilos. Yo no sé cómo pudiste haber tenido esa cosa tanto tiempo y qué miedo como lo platicas, la forma en la que se movía, lo que hacía y todo eso. ¡Qué miedo, eh! Así, y traía una bata blanca. Hace cuenta como la mona del aro, pero con piel amarilla, pálida y la boca roja. No era calavérica, no era nada. Era una mujer. Así puede traer ropa Gucci, no importa lo que hace. ¡No le hagas! ¡Hombre, qué miedo, eh! ¡Qué miedo eso que pasó ahí, lo que tuvieron que soportar! ¡Qué bueno que acabó bien la cosa! ¡Qué bueno que acabó bien! No, sí, sí. Sí. Y pues sí, esa es mi triste historia de varios años que todos soportamos y aguantamos. ¡Te agradecemos todos! Ya hasta le queríamos cobrar renta. ¡Ándale! Pero decidió irse para no pagar. Oye, que pague parte del recibo de la luz, ya ves que sale bien caro ahorita. ¿Verdad? También, sí. ¡No, hombre! ¡Qué pedazo de historia te acabas de platicar esta noche! Te agradezco muchísimo que hayas marcado hoy para...